¡Suscríbete al canal! Es un vídeo que espero que se vea porque la cámara se ha pegado una leche increíble ahora mismo, así que espero que se vea bien y no me la haya cargado. Pues nada, vamos a darle caña a los trasplantes, ya habéis visto en el vídeo anterior el trasplante del lentisco, está ahí. Y nada, pues vamos a empezar a dar caña, ya los cítricos los he sacado del invernadero y los he puesto por aquí en su sitio, previsional. Y bueno, previsional, es un sitio definitivo donde han estado siempre, pero ya sabéis mi situación. Así que, pues vamos a seguir con los trasplantes. Voy a priorizar de momento los caducos, que son los primeros que están ya hinchando yemas. Fijaos cómo está el Olmonire. Está hinchando yemas a tope. Este lo voy a trasplantar hoy, no en este vídeo, pero sí hoy. ¿Vale? Luego, otro que voy a trasplantar, bueno, van a ser estos plantones, que posiblemente ni lo grabe, los meta en colador y ya está. Es una sidocidonia sinensis, que es un bosquecito de cinco, seguramente los meta en una maceta un poco más grande, todos juntos y ya está. Por aquí, este que no me acuerdo qué era. Ah, creo que era el chanomeles de flor rosa. Este mirto, que me lo regalaron en la hogarden hace un montón de tiempo y nunca lo he trasplantado. Y este granado negicam, que también lo vamos a trasplantar. Y luego, otro que vamos a trasplantar también ya, es el eucalipto tanuki. Como sabéis, está la maceta rota y vamos a aprovechar para meterlo en esta maceta de aquí. A ver si aquí hay una maceta que ya estaba rota de antes y bueno, la tengo aquí porque es trabajo que tengo pendiente para arreglarla y eso. Y otro caduco que tenemos que trasplantar es este olmo y labra que trabajamos el otro día. Un olmo polémico, a muchos les gusta, a otros muchos no. Entonces, bueno, hay un poco de todo. Y los que voy a dejar para un poquito más adelante van a ser pinos y juníperos, ¿vale? Y cuando digo un poco más adelante es una semana, dos semanas, como mucho, ¿vale? Los caducos son los primeros que están empezando a brotar. Y luego iremos con los juníperos y los pinos y también esta encina que lo que vamos a hacer va a ser sacarla de aquí, meterla en una maceta grande de entrenamiento que tire fuerte y vamos a meter en esta maceta ese juniperín de ahí. Así que nada, ¿qué vamos a hacer en este vídeo de hoy? Pues ninguno de los que hay aquí. Vamos a pegarnos una pequeña paliza porque, como os dije, quiero trasplantar el ligustrum. Este de aquí y, uy, a ver si puedo. Y se me echa el tiempo encima porque, como os conté, tiró toda la hoja de arriba cuando empezó el frío y demás. Pero es que fijaos cómo está. Está empezando a brotar como un bestia por todos los sitios. Este fue el que le trabajamos la madera muerta allá abajo y tal. Así que esta está arriba de raíces, estará petadísimo, ya se está levantando el árbol. Así que vamos a aprovecharlo, vamos a trasplantar a la misma maceta, ¿vale? Y limpiarle un poquito raíces y demás. Y ahí vamos a hacerlo ahora, que es cuando ya están empezando a brotar. Ya sería incluso hasta un poquito tarde, pero bueno, mejor hacerlo ahora que cuando esté completamente frondoso. Así que eso es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Vamos a llevarlo a la mesa y... Trabajito, trabajito, que va a costar un poquito. Así que venga, vamos allá. Bueno amigos, pues ya tenemos por aquí el ligustrum. Fijaos cómo quedó al final el trabajo de madera muerta. Todo lo blanco, que se nota. Y bueno, se ve la vena viva por ahí y el trabajo de vaciado que hicimos y de toda la madera podrida y demás. Y toda la madera muerta que sube por aquí. Y todo eso. Así que... Pues esto es... Se nota que todo esto de aquí se alimenta de esta raíz de aquí. Así que habrá que cuidarla, tratarla con mimo. Está bien porque está brotando. Y todo lo demás igual. Está brotando por todos los sitios. No ha secado, por lo que estoy viendo, ni una sola rama. Así que bueno. Vamos a sacarlo de aquí. Eso va. Eso va a ser panota. Sacarlo de aquí va a ser panota. Porque esto tiene raíces ahí, prensadas. Y no tengo pala de... Uff, que tampoco puedo girarlo mucho porque me cargo la ramificación. Esto sería un buen trabajo para dos. Pero hoy justo estoy solo. Así que vamos a tener que apañarnos con lo que hay. Le cuesta entrar al palo con los laterales. Esto tiene que estar de raíces hasta arriba. Y me gustaría, aunque esta maceta es una maceta barata, no es una maceta cara. Me la regaló David en su día, cuando me mandó el árbol. Pero no tengo otra donde meterla ahora mismo. Entonces no me gustaría que se rompa para volver a meterlo aquí. Vamos a ver, así es más fácil. Como... A ver si por aquí no está cogido ni nada. Pesa, ¿eh? Este árbol donde lo veis pesa un huevo. Como podemos... Que tengo cumades, pero justo con pala no tengo. Así que... De nota mental, para la próxima, comprar una kumade con pala. Una pala solo, si las hay. Bien, la que tengo es esta de buco, que tiene el mango este, que está muy guay. Pero no tiene pala. Que metiéndole la tijera... Esto va a ser un poquito... El problema de tener tanta ramificación es que es complicado hasta meterla en la tijera. Madre mía. No, no, no sale, no. No sale. No sale. Y eso quiere decir que tiene una maraña de raíces abajo, que lo que me va a costar quitarlas también va a ser. Vamos a poner esto a cámara rápida con un vídeo, o sea, con una música un poco divertida, pues todo va a costar. Gracias. 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 Bueno, Amigas. Hacía. Mucho. Pero mucho tiempo que no sudaba tanto para sacar un árbol de una maceta. ¿Cómo está el tío? Mira cómo está, de raíces, con la espátula he tenido que romper alrededor, pero esto me va a llevar pues un ratito aquí dándole caña a la comadre, así que me toca sufrir, un poquito, me toca sufrir, todas las raíces que se han quitado de la espátula las vamos a quitar, y el problema principal ha sido que la maceta si veis tiene aquí labios hacia adentro, y eso lo ha agarrado ahí el árbol pero fuerte, y ha costado, pero bueno, ya está. Lo bueno que estoy viendo es que son todo raíces finas, y eso es algo buenísimo. Ya sabéis que este árbol es un árbol súper invasivo, lleva aquí apenas tres años creo, desde que vino en el 2020, 21 creo que fue. Y de momento lo que estoy viendo son raíces finas, todo. Así que eso es muy buena señal, pero hasta arriba. A ver, vamos a usar. El problema aquí que para darle por debajo hay que tener mucho cuidado de no cargarnos ramificación. Tampoco crees que le voy a dar demasiada caña, pero bueno, por lo menos limpiadlo un poquito, mirad las rejillas, por aquí salen. Este árbol se plantó en Akadama Kiryu, con un poco de fibra de coco, dado que es un árbol que le gusta muchísimo la humedad. Y bueno, la verdad que por aquí tiene raíces pero no está tampoco tan petado, estaba súper petado por fuera. A lo mejor podía haber aguantado algo más de tiempo en la maceta, pero como ya se estaba levantando y todo, digo bueno, le pego el trasplante ya, este año, y le libero un poquito. A ver, aquí vamos a tener que ir limpiando. Bueno, a no alargarlo mucho voy a poner el remé a limpiarlo un poco a cámara rápida, que es más que nada lo que estáis viendo, y cuando lo tenga lo metemos en su maceta. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, después de un rato de sufrimiento, vamos ya ahora a hacerse un poco de selección de raíces gordas que vemos aquí. Países así que no nos convenzan mucho, pues las podemos eliminar, esta por ejemplo, esta gorda de aquí, que sale alta, esta otra de aquí. A ver si puedo. Luego se hace aquí un nudo horrible. Ya pesa menos. Ahí. Esta de aquí. También. Vamos a eliminarla. Bueno. Ahí le hemos quitado bastante. Y bueno, pues así un poco las raíces que vemos que se cruzan, aunque son demasiado altas o así, pues las podemos quitar. Esto lo voy a sanear un poquito. Y poquito más. Le hemos dado bastante caña. Y ahora, pues lo meteremos. Vamos, ya digo que no va a tener el árbol ningún problema. Ahora le vamos a volver a meter a la misma maceta. Y ya está. A ver. Y muchos diréis, hombre, pues para este árbol podéis comprar una maceta, a lo mejor un poco más de autor, una maceta más cara. Para qué. Una maceta bonita, que aparente, ya está. Tampoco hace falta que sea cara. Ahí. Todas las raíces así, más altas, o que se crucen, las podemos quitar y ahora plantaremos el árbol un poquito más alto. Y ya está, ya está, ya está. Pues nada, vamos a preparar la maceta y lo metemos en su sitio, no os preocupéis porque está bastante húmedo y no va a sufrir, no le va a pasar nada. Así que venga, vamos allá. Bueno amigos, pues ya hemos preparado la maceta. A lo mejor para esta especie no haría falta ponerle anclajes porque como digo dentro de dos o tres semanas va a estar traspetado de raíces. Es una especie muy invasiva, pero como hay inminente, como digo, es posible que haya inminente una mudanza para no jugármela, pues estoy anclando todos los árboles que trasplanto. Así que bueno, ya hemos llenado con sustrato, si preguntáis la mezcla, pues la que yo utilizo siempre, Akadama, Kiryu y un poquito de humus de lombriz. La última vez que se trasplantó le pusimos también, por petición de David, le pusimos fibra de coco. Ahora mismo no se lo pongo porque lo tengo, así que bueno, yo creo que con esta mezcla también va a ir muy bien. A lo mejor me he pasado un poquito de sustrato, como quiero plantarlo más bien en alto. A ver, que veamos el frente y todo, que quede perfecto. Hemos quitado bastante, hemos pegado un tute aquí a limpiar. Bueno, yo creo que así queda altito, pero queda perfecto porque todas estas raicillas irán engordando y se irá haciendo más nevadí donde se tenga que hacer. Así que, a lo mejor, un poquito más bajo ahí. Ahora os lo enseño. Ahí, el frente. Sí, yo creo que... Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, en cuanto a las de atrás, pues por ahí andan también. Así que, así se va a quedar. Vamos a poner los anclajes. Lo mejor posible, los ato al pan de raíces y se van a quedar, lo va a sujetar bien, ¿vale? Y por aquí, esto ya lo apretamos. A ver. A ver. más o menos que agarre un poquito y ya está y por este lado pues más de lo mismo y lleva muchísimo sustrato nuevo así que bueno espero que me aguante aquí por mínimo otros tres años y bueno la maceta pues según como vaya pues la cambiaremos la próxima vez o no bueno algún brotecito que nos hemos cargado no pasa nada volverá a brotar así que nada amigos vamos ahora a rellenar con un poquito de sustrato ya el árbol no se escapa palillamos un poquito y se terminó no ha estado mal no ha estado mal el trabajo que nos ha dado este árbol bueno ahí yo es un poco difícil aquí el palillar porque por la ramificación pero bueno más difícil sería si estuviera lleno bojas por lo menos este año aunque no ha sido apuesta pero hemos tenido esa una suerte porque no es una suerte que es que se te sequen las hojas en fuego frío pero bueno ha pasado y nos ha venido bien de cara al al trasplante al trabajo también de la madera muerta etcétera ya veréis que aunque le hemos quitado muchísimas raíces como está justo empezando a brotar tiene toda la fuerza y va a tirar adelante y no le va a pasar absolutamente nada es complicado palillar a ver y bueno me pondréis en comentarios qué os parece el trabajo si os parece muy bestia si os parece bien yo creo que se le ha quitado lo que se le tenía que quitar ahora va a tener aquí vía libre para echar todas las raíces que quiera sustrato nuevo para desahogarse y brotar libremente ¿qué puede pasar este año? que a lo mejor la brotación lo que es la hoja y demás se dispare y sea de un tamaño pues un poco más grande de lo deseable pero bueno eso luego se soluciona con pinzado se soluciona con con podas etcétera y vamos a pegarle ahora un buen riego que a esta especie no le gusta nada la sequía luego en un futuro que la humedad de aquí ya veréis que se saldrá otra vez musgo por arriba y todo esto es normal y siempre es así pues nada amigos ahora como siempre 15 días un mes donde estaba en el invernadero y cuando ya estemos seguros de que no va a bajar mucho la temperatura lo sacaremos a su sitio y ya está en parte la mejor época para hacer una mudanza sería ahora porque no hace ni mucho frío para los árboles que lo pasan peor ni tampoco hace demasiado calor para que se sequen tan rápido entonces yo espero poder hacerla lo antes posible por supuesto lo veréis todo en el canal así que nada vamos a pegarle un buen riego y finalizamos el piceo bueno vamos a darle un buen regadito a fondo que se limpie bien el sustrato tiene mucha cantidad de sustrato entonces y bueno como veis ahora traga que da gusto antes para regarlo era una odisea porque es que no tragaba de la cantidad de raíces que tenía se ve un poquito ahí el alambre de anclaje pero bueno en cuanto haga la mudanza se lo quitaré seguramente ya estemos en la casa nueva que no sé cuando va a ser ni siquiera sé dónde va a ser pues lo quitaremos y ya se quedará tranquilo se queda aquí un poco este pan de raíces un poco descubierto pero no os preocupéis porque al final la raíces irán para abajo y no pasa nada esto lo podemos cubrir si queréis con un poquito de musgo y ya que tengo por ahí un montón bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así like suscribiros al canal si no estáis suscritos seguirme en las redes sociales facebook instagram y tiktok un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo like aunque sea por lo que me ha costado el trasplante adiós chau chau